El Secretariado Diosesano de Pastoral Social Cepas y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida con el apoyo de Miserior presentan Pilas con el Agua Un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida Saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de Pilas con el Agua Hoy queremos compartir temas importantes en esta gestión comunitaria del agua Por eso nos acompaña también nuestra compañera Yvonne Yanepico Yvonne, buenos días, bienvenida Hola Carlos, un saludo para usted y para toda nuestra audiencia de Pilas con el Agua Volvemos a encontrarnos después de tantos viajes realizando los foros de gobernanza comunitaria del agua Donde también pudimos traer a Pilas con el Agua las reacciones de nuestros líderes, lideresas, de los párrocos Y de las personas que estuvieron asistiendo y acompañándonos en esta gran gestión Bueno y uno de esos viajes también Yvonne fue a Popayán Al Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios Donde además de todos los acueductos de Colombia Pues se contó con la participación de varios invitados internacionales Quienes compartieron con nosotros experiencias de cómo ellos están gestionando el agua en sus territorios Y cómo ven el proceso en Colombia Le agradecemos mucho que haya estado en esa comisión y de buen embajador Por eso les invitamos a que escuchemos la experiencia, el testimonio de un gestor comunitario de Bolivia Él viene desde Cochabamba y él es defensor en la lucha comunitaria por el agua Estamos hablando de Oscar Oliveira Bueno yo soy Oscar Oliveira, soy parte de una coalición muy importante en Cochabamba-Bolivia Sobre la defensa, lucha por la expositoria y el agua fundamentalmente Oscar, ¿cuál ha sido la experiencia del pueblo boliviano en esa lucha comunitaria por el agua? Bueno, una experiencia muy emotiva, muy inspiradora Que logró hace 23 años romper por las políticas del marco mundial Las grandes corporaciones estadounidenses Se vencieron a los políticos, a los militares, a las policías Se estableció justamente donde ha hecho un problema, una especie de gobierno cultural durante ocho días en Cochabamba Donde yo resido Y bueno, pues los sistemas comunitarios son espacios de la vida Son espacios de horizontalidad, de convencia, no solamente entre seres humanos Y bueno, hoy atravesamos problemas muy difíciles con los sistemas comunitarios Hemos perdido autonomía, no hay ningún tipo de apoyo gubernamental Que nos permite el fortalecimiento de los sistemas comunitarios Y se está queriendo entregar, digamos, en nuestros sistemas comunitarios En los sitios para que el agua se convierte en una santa expansiva En un simple servicio público, aspecto que el agua no es El agua es vida, el agua es generación de solidaridad, de desigualdad, de desespero de todos los seres vivos Y creo que además los sistemas comunitarios, los actos comunitarios, los actos comunitarios Son espacios de poder, espacios de vida Y creo que estos espacios tienen que tener un conjunto de autonomía Frente a cualquier gobierno que esté en nuestras tiendas Oscar, de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido, nos decía en su presentación Reconocer Colombia, algunos territorios y estos procesos Como el Encuentro Nacional de Productos Monetarios ¿Qué panorama se lleva para su país? Un panorama realmente inspirador Venir casi de manera permanente a este encuentro Lo que ha hecho en el sistema de acuditos comunitarios acá en Colombia Me inspira mucho No solo por la alegría, por la resistencia permanente de la gente Sino ante todo por ese proceso tan largo que ya casi 15 años se va llevando a cabo en los acuditos comunitarios Un proceso de construcción No solamente de construcción de un sistema regulatorio De funcionamiento de los acuditos comunitarios O de desconocimiento de estos por parte del Estado Sino que es un proceso de construcción de vida De construcción de la horizontalidad De construcción de la democracia De construcción de tener la visión del agua y de la vida de otra manera Me voy realmente muy inspirado Y más que todo por un gobierno que actualmente está vigente en Colombia Y que después de tantísimos años de violencia, de dolor, de aceptación, de despojo al pueblo colombiano Se establece un gobierno por voluntad circular Para que este pueda ayudar Y ser una especie de impulso que permita a los acuditos comunitarios Seguir avanzando en esa construcción de la vida Pues mi saludo, mi respeto, mi admiración, mi motivación Para estos sistemas comunitarios Otro de los países acompañantes en este encuentro nacional de acueductos Fue Chile Una lideresa, Magdalena, desde Santiago Nos cuenta cómo la gestión comunitaria del agua se vive en su país Soy Magdalena, soy gestora comunitaria del agua Y parte de la directiva de la Unión Comunal Cuenca-Río-Petorca en Chile Donde agrupamos a los comités y cooperativas que existieron en el agua potable rural También de forma autónoma y comunitaria ¿Cómo ha sido su experiencia allá en Chile en el trabajo comunitario por el agua? Ha sido un trabajo muy autogestionado Con un escaso apoyo del Estado Y con muchas amenazas Como es la industria del aguacate Que también se ha venido acá con las mismas prácticas extractivistas Ha sido un trabajo a pequeña escala Difícil porque somos un país con poca, escasa organización Producto de la dictadura militar Entonces, somos pocos dirigentes Pero estamos unidos trabajando para proteger las fuentes de agua Que fueron sobreexplotadas También por la ley de privatización de las aguas en Chile Y tenemos que gestionar un recurso muy escaso Entonces, eso yo creo que es el mayor desafío Y lo que nos tiene hoy día unidas y unidos por el agua ¿Qué sensaciones le da el conocer esta experiencia en Colombia De la ley propia y todo el trabajo que se hace a través del agua? Sí, bueno, de la red de acueductos comunitarios de Colombia Yo rescato mucho el rol histórico que han tenido los dirigentes Cómo han dado una lucha muy grande, muy poderosa Cómo conocen perfectamente cuáles son sus derechos Creo que es una experiencia de la cual aprendo mucho y honro mucho Y agradezco mucho también la oportunidad de poder venir a conocer esta experiencia Creo que es muy importante que la ley propia se defienda Siempre con palabras propias Siempre en pos de proteger Y nunca en pos de que el Estado venga a imponer una política Administrativa, burocrática, burguesa Sino que sea capaz de proteger a las comunidades Y que las comunidades tampoco se duerman con que tengan una ley Porque siempre van a tener que estar luchando por sus derechos de todas formas Magda, ¿fue algo inspirador? Quisiera que nos repitiera la frase que te pidieron decir al final Como de motivación para todos estos procesos Y todas estas personas que trabajan por el agua ante el mundo Yo dije que sí merecemos Que somos merecedores y merecedoras de agua en calidad, cantidad y continuidad Somos merecedoras de infraestructura digna, de comunidades organizadas felices Que nuestros derechos debemos tomarlos porque nos pertenecen Que los derechos no se piden, se toman, nos pertenecen Carlos, y que chévere que cerremos esta edición de pilas con el agua contándole a nuestros oyentes Que Charalá, desde el 30 de septiembre de 2023 Oficialmente cuenta con su acuerdo municipal A través del cual se establece y se institucionaliza En este municipio, la política pública para el fortalecimiento organizativo Técnico, administrativo y económico de los acueductos comunitarios En términos sencillos, Charalá ya cuenta con política pública de agua De esta manera estamos llegando al fin de nuestro programa en esta emisión Gracias a todos ustedes por acompañarnos Y no olviden Pilas con el agua Chao, chao El secretariado diocesano de Pastoral Social CEPAS Y la red de acueductos comunitarios Agua para la Vida Con el apoyo de Misereor presentaron Pilas con el agua Un programa para pensar y actuar En el cuidado del líquido más importante para la vida Protégela La cultura del agua Vamos a crear El secretariado diocesano de Pastoral Social CEPAS 8 7 9 9 11 12 13